En Francia, Jean-Marie Le Pen, el fundador del Frente Nacional, ha renunciado a ser candidato en las próximas elecciones regionales. Su hija, Marine, que ahora dirige la formación ultraderechista, había criticado a su padre por insistir en que las cámaras de gas nazis serían un detalle de la historia. El primer asalto a favor de Marine Le Pen. Su padre renuncia a presentarse como candidato regional en Provenza-Alpes-Costa Azul, donde obtuvo el 33% de votos en las elecciones europeas. El fundador del Frente Nacional da un paso atrás ante la firmeza de su hija que le ha abierto un expediente disciplinario de incierto desenlace, porque los estatutos del partido no contemplan la expulsión del presidente de honor. Jean-Marie Le Pen había reiterado en el semanario de ultraderecha Rivagol que las cámaras de gas fueron un detalle de la Segunda Guerra Mundial y que no consideraba un traidor al mariscal Petain. Sus exabruptos, especialmente duros contra los inmigrantes, ya le habían costado varias condenas anteriores. Nada nuevo, pues. Pero la reiteración ha superado el límite de Marine que le sucedió en la presidencia del partido en 2011. Le Pen renuncia a presentarse, pero no a designar a su sustituta, su nieta, Marion Magechal Le Pen, de 25 años, la diputada más joven de la historia de Francia y tercer eslabón de la saga. La crisis puede terminar en extisión familiar y política, como ya sucedió en el año 98, pero eso no impide que el Frente Nacional siga teniendo predilección por el componente dinástico. ¡Suscríbete al canal!